vamos a ver que nos tienes preparado he preparado un jueguito un jueguito que se llama la patata caliente lo podréis conocer de programas televisivos como el Grand Prix la patata caliente con el formato concreto de la patata caliente en la que hay una patata que se tiene que pasar de mano a mano y yo voy a dar voy a hacer un enunciado y tendréis que acertar por turnos el número exacto que corresponde al enunciado que yo he dado la patata la tiene una persona bueno, os voy a dar el turno porque al final la patata la tengo que poner yo con un conómetro en mi casa, no puedo pasaros digitalmente una patata que explote de momento, igual el día de mañana hay alguna aplicación pero de momento no entonces la patata la tiene todo el tiempo la misma persona hasta que acierta el número en ese momento la patata pasa a la otra persona yo hago el enunciado siguiente y así hasta que explote la patata quien tenga la patata, pierde vamos a jugar creo que tres rondas creo que es bien al mejor de tres entonces vais a jugar los dos vais a competir yo voy a ser vuestro Ramón García hasta que se te acaben las preguntas o hasta que se me acaben las preguntas si queréis seguir, seguimos, no pasa nada ¿cómo veis de preparados? ¿bien preparados? ¿mal preparados? cuando sepa de qué va esto yo preparadísimo es verdad, es verdad tengo que imponerme confianza si me preguntas cuántas cartas tiene el 1902 pues me va a ganar él creo que no va a ser tan sencillo, ¿vale? venga ¿quién quiere empezar? ¿algo tiene preferencia por empezar? que empiece el invitado venga, es más sencillo que empiece el invitado por lo general tengo que abrir la Wikipedia a mano no puedes abrir nada ni coger los juegos si tienes alguno cerca lejos mano salta ¿vale? solamente vamos a hablar de juegos de la serie 1900 concretamente de los que tengo yo aquí creo que igual alguno sale por ahí que de los que no tengo yo aquí pero más o menos de los que tengo yo aquí así que empieza por cierto, no sabéis cuánto tarda la patata en explotar ya os lo diré yo así que empieza Pedro va contigo, ¿vale? venga, vale en Cotton Club ¿cuántas ventanas iluminadas salen en la portada? la madre que te parió 12 más 15 más 22 más 29 más iluminadas que la mayoría están apagadas que es de noche iluminadas 36 más 48 más 100 no 58 menos 49 más 53 menos 51 más 52 correcto, Ginés en Cotton Club ¿cuántas veces aparece el símbolo de la cerveza en las cartas de Cotton Club? 16 más 19 exacto ¿qué pasa a la patata? te ha explotado le explota le explota a él le explota a él después de pasarla a falta de un segundo Ginés ha acertado ha acertado con ese 19 ¿cómo? que cojo no hay 50 ¿cómo puede haber 50 ventanas iluminadas? enseña esa portada aquí entre todo este edificio hay 50 ventanas no, se ve todo blanco no puede haber 50 que tengo un juego ahí bueno, tú no lo ves aquí, aquí a ver si lo ves tú que estás en esta otra cámara 50 ventanas iluminadas yo solo puedo imaginarme a Messi contando ventanas ya sean ya sean por luces interiores o por luces externas que se vean reflejadas que conste de todos modos que igual has cogido la luz de una farola y te la has colado como ventana pero por lo demás bien por lo demás te doy la razón que no había visto tantas te lo juro, ¿verdad? parece el menos parece el menos sí, sí, sí bueno, venga justo ganador sí vamos 1-0 pero así estuve yo contando ventanas exactamente el otro día sí, sí joder bueno, prepararos que esto va en la línea ¿vale? va en la línea ¿quién empieza ahora? dejadme que prepare la siguiente patatita y volvemos a hacer Ginés ha ganado o sea, vamos a ir por Tarnas ha empezado Pedro ahora va a empezar Ginés ¿vale? vale entonces vamos allá Ginés ¿preparado? espera, espera yo no estoy preparado que me he ido aquí vale, va ahora sí va, preparado ¿listos? en Channel Tunnel ¿cuántas traviesas salen dibujadas en la portada? 10 más 20 menos 18 exacto Pedro ¿cuántos focos aparecen iluminados en Channel Tunnel? 18 más 22 más 24 más 28 menos menos 26 menos 25 correcto pasa la patata en Channel Tunnel en la carta de ingeniero ¿cuántos botones y luces hay dibujados en la máquina que está manejando? 16 más 18 más 24 más 41 más 64 menos te has puso la patata te has puso la patata hay 45 botones y luces en el ordenador que está manejando en las cartas pero Pedro ¿puedo poner un efecto de que le has salpicado algo en el fondo ya no tengo no tengo efectos o blanco ahí que este que que este programa sirva para que dejes de dibujar luces ficadas en todos los sitios oye es verdad solo te has puesto ya van tres preguntas de luces van tres preguntas de luces ahora ya y traviesas hay una de traviesas también de las vías del tren hombre no son todo luces hay más cositas hay más cositas vale bueno 1-1 empate 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 vamos a jugar igual más de tres rondas porque está divertido pero vamos a ver a ver vamos para la siguiente ¿no? ahora empieza Pedro ¿va? vale vale Pedro en ISS ¿cuántas teclas tiene el ordenador portátil que aparece en las cartas de experimento? coño ese sí ese era un astral pero estaba dibujantero estaba dibujantero bueno pues ¿cuántas tiene un teclado normal? pues tiene 40 más tiene 50 más tiene 60 más ¿cuántas teclas hay? 80 más no puede tener 100 teclas más 120 teclas ¿en serio? menos menos pues 110 menos 106 menos 102 correcto pasa la patata ¿en cuántos cuadros se compone la suma de todas las placas solares grandes que hay en el ISS en la portada? 180 más 240 más 320 ¡oh! saltó la patata ¿en cuántos cuadraditos se compone todas las placas solares que hay en el ISS ¿vale? aquí una placa solar tenemos 16 placas solares una placa solar está compuesta por pequeños cuadraditos ¿vale? para que se vean el directo tiene pequeños cuadraditos o sea hay rectas ahí que se están haciendo ¿vale? una suma total de 9.375 cuadraditos en todas las placas solares esto me sirve para decirle a Lupi me vais a pagar más por directo 9.000 cuadraditos la madre estaba difícil de momento Pedro va ganando evidentemente porque sé cuántas teclas tiene un teclado no puede tener ciento y pico un teclado mira aquí ¿qué habrías dicho tú con la de las placas solares? ¿habría sido 9.000? yo no es que claro había cuadrados y luego había cuadraditos pero había como unos cuadrados grandes y luego eso sí había cuadraditos pequeñitos pero no me había pensado en los pequeñitos te habría dicho 40 o 50 no si me dices ya pequeñitos 9.000 pequeñitos 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 ya he contado la de una y he multiplicado por 16 tampoco me he complicado tú vele tiempo a la patata que no me da tiempo a contestar ya ya veo ya es que es que Pedro sabe jugar y ha ido muy lento en su turno para que no le salta la patata y así para ti para esto de todas formas la patata yo ya estoy calculándolo estoy cronometrando todas las patatas sí sí porque sepas que cada patata tiene un tiempo diferente así sí pero estarán todas parecidas eso ya es otra cosa vale quedan dos preguntas yo invierto 15 me quedan solamente dos preguntas por eso aquí la ronda estaba hasta aquí las dos eran por si daba tiempo con que te estaréis otra o lo que sea ha ganado oficialmente Pedro Ginés pero ya que estamos hacemos las dos que quedan ¿no? ¿o qué? venga dale si me he puesto a contar cosas vamos a usar aquí todo el repertorio así que ¿a quién he tocado empezar? ¿a Ginés? a mí ahora venga va preparado ¿eh? bueno espera vamos a cambiar el tiempo como hay menos preguntas hay que dejar menos tiempo dame un segundín me va a explotar nada más empieza no hombre no empieza a ganar tiempo empieza por favor pues no sé estas patatas press 8 podría ser express venga va Ginés según la caja de los juegos publicados en la línea 1900 ¿cuánto tiempo necesitaríamos para jugarlos todos en segundos? 12.000 más 24.000 menos 18.000 más 20.000 más 21.000 correcto pasa la patata si sumamos los años de todos los juegos publicados en la línea de 1900 ¿cuántos años nos darían en total? son 1900 por 7 clávalo de golpe 33.000 más que le añadimos años 14.000 menos 13.800 menos y te explotó la patinta ahora quiero saber 13.750 menos 13.720 menos 13.680 menos 13.640 menos 13.520 más 13.580 más 13.600 menos 13.592 menos 13.591 menos 1589 menos 1587 oye ya exacto muy bien 1587 1587 vale bueno esta ha sido la pregunta comodín la pregunta comodín y bueno este era este era el pequeño jueguito para finalizar este programa de hoy no habréis sufrido mucho la patata por lo menos no ha explotado en la cara no 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 eran solamente mis gritos en vuestros oídos no con una patata de verdad te pondría super nervioso si si no podría pensar no puede ser no puede ser no voy a preparar para un siguiente evento en físico voy a vamos vamos a llevarlo una patata con el inflador en la mano con el inflador en la mano y alguien haciendo así no pero raro raro será que en Twitch alguien no haya inventado un plugin papel si seguro seguro que hay alguna historia parecida pero bueno para lo que ya me he puesto a contar cosas ya era suficiente no me iba a poner a buscar programas te ha dado tiempo así es pon un juego en tu mesa que yo te lo cuento que yo te lo cuento pon un juego en tu mesa y suscríbete luego que yo te lo cuento no me iba a poner en tu mesa no me iba a poner en tu mesa no me iba a poner en tu mesa no me iba a poner en tu mesa